Tenemos un carro en Colorado. ¿Qué? Aquí está tu llave. Felicidades. ¿Cuáles son tus goals para este año? Primero que nada, soy Ana Valeria. Pasarla bien, salir mucho, bailar mucho, tomar mucho, comer mucho. Quieren tener dos hijos. ¿Dos hijos? Ah, OK. No, quiero... ¡Girl! ¡Es de verdad! ¿Qué? ¿Adivinen qué? Buenas tardes, buenas noches y buenas mañanas. En el día de hoy estamos moving in. Hoy estamos moving in a CU Bear Creek Apartment. Es mi último moving. Por fin, pero tampoco... It's kinda sad. Aquí están todas mis cajas. Vamos a ver cómo nos va. Hoy también vamos a comprar un carro. Así que vengan con nosotros a hacer todo esto. Va a ser un proceso largo. Es mi tercer año viviendo en este apartamento. Es mi tercer año viviendo en este apartamento. Es mi tercer año viviendo en este apartamento. Así que quería hacer algunos cambios. Es como... 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 Y entonces el... Lo de la ropa y eso. Los drawers. Update. Así estamos. Tenemos lo del closet. Tenemos estos revoluces. Este... Más revoluces. Esto... Mi mamá se lo voy a llevar a Puerto Rico porque... Es mucha cosa. Estoy unpacking estas cosas. Mira cómo van las cajas para allá. Mi mamá está haciendo lo de la cocina. Estamos en proceso. Ya está teniendo más sentido. Están mis cositas. Mis amigas tienen más cosas mías. Los tengo que esperar hasta que lleguen. Para que pueda decorar y todo. Bueno, mi gente. Fui a trabajar. Y ahora... Vinimos al dealership. Este es el carrito. Vale. Yadid tiene el signo de sold. Así que... Tenemos un carro en Colorado. Guadal. 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 Tu llave. Felicidades. Mucho gusto en conocernos a todos. No. No. No es posible. Aquí estamos. Y aquí está Ana grabando. Bueno. We're back. We're back. We're back. We're back. Todavía estamos en proceso. Unas palabras para tu último semestre, Ariana Onda. Qué triste. Te estoy triste. Qué quieres hacer este semestre. Cuáles son tus goals. Terminar bien fuerte. Muy carriera. Con internships. Algo. Pasarla bien. Saler mucho. Bailar mucho. Tomar mucho. Comer mucho. Amarme mucho. También. Ay, espérate. Hay delir. Mis goals. Primero que nada. Soy Ana Valeria. Mis goals. No reprobar ninguna clase. Graduarme bien. Sacar todo bien. Tener trabajo. Qué burrida. Qué burrida. Estamos hablando de la escuela. Mis goals para mi último año de la universidad. Es, obviamente, graduarme. No reprobar nada. Terminar con un trabajo o algo. Viajar con mis amiguis. Disfrutar con mis amiguis. Mucho party, 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 party. Comer muy delicioso. Y si hay tiempo, a lo mejor el gym. Pero eso nunca pasa. Porque digo, hace cada año. Ahora hay delicia. Cuáles son tus goals para este año? Tenemos que ir a rock climbing. Hacer buenos movies. Pasar mucho tiempo con ustedes. Ay, voy a llorar. Porque voy a llorar a ustedes. Ay, qué triste. No me voy a llorar. ¿Qué más? No, hacer más cosas diferentes. Porque... Como que salir del bubble. ¿Y cuál es el bubble? O sea, quiere... Me estás diciendo que ya no te caigo bien. Este, como Adi tenía el bucket list. Like, do different stuff. No, no en vez de solo salir a la barra y ya como que... Hacer cosas nuevas. Sí, conocer más boulders. Exacto. Conocer más boulders. Sí. Ir hiking. Hiking. Nunca he hecho hiking. Ir esquiar mucho más. A veces. Y manejar por todo boulders. Porque ahora tiene carrito, la niña. Sí, exacto. Ya tiene todo arregladito. Bien bonito. Aquí tiene. Dile mal a la cámara, Adi. Te vamos a extrañar. Vale. Ok. Ok. Ahora me visitaron. Es que... Es que me visitan. Me visitan. Ahora es... Llegó Raúl y Valeria. Mira el traje de ella. Wow. Y Raúl todos fitos. Ay. Ay, mira. Ay. Ok. ¿Qué ustedes quisieran hacer este año? Quiero tener dos hijos. Dos hijos. Ah, ok. Quiero... Quiero papeles. ¿Quieres café? Quiero papeles. Yo también quiero papeles. Yo también quiero papeles. Eso es lo que vamos a conseguir. Papel. Para conseguir contacto. Papeles. Petróleo. Y rancho. Ok. Ok. Continuamos. Ok. Estamos cocinando. Estamos bailando. A lo que cocinamos. Girl. Es de verdad. Bien. Ya tenemos la comidita. Uh, mira. Está enfocada. Está enfocada. Está enfocada. Ay. 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 Mira, mira, mira esto. Hola, gente. ¿Cómo están? Se viene el podcast de Valeria. Ja, ja, ja. No mentira. A ver cómo quedó la carne. Oh, shit. Qué buenísima. Miren. Oh. Oh. Siento que ya está todo el video. Todo el video mío. Hasta que llegue Delis voy a decir que no sé qué decir. Pero este video es para ella porque yo, pues, la amo mucho. So. Love you, Delis. You're the best. You're the best. Este, directora del mundo y la mejor editora. Y, bueno, me encanta todo lo que haces. La verdad. Muy bonita que yo sé de ti de lo que has conseguido hasta ahora. Y, bueno, muy, pero muy contenta y feliz de que esto es solo el comienzo, mi amor, porque tú vas a ser una estrella en Hollywood, mi amor. Ahí te voy a ver. Ahí te voy a ver. Haciendo las mejores películas de todo el mundo. Así que, pues, bueno, nada. Esa es mi amiga, mi amor. Y que soporten. Voy a probar un poquito porque se ve buenísima la carne. ¿Cómo estaba ahí? Le quedó así, como tú dijiste, ¿no? Me quedó así. Me quedó así. ¿Así rojito? No, no, realmente. Con muy... Bien, delirio. Bien, delirio. Bien, estoy feliz ahora. Ya va a ver. Ay, Dios mío. Bueno, bien. Sí, con mucho. Llego. Ah, bueno. Demasiado. Vamos a comer. Exacto. Eh, bueno, primera noche aquí durmiendo. Y vale, ya se va a quedar conmigo Me vamos a salir ahora La segunda noche Estoy saliendo ya Que son mis amigas Que tenían todas mis decoraciones Llegó, por fin Ya estamos a Viernes Estamos a viernes de la otra semana, literalmente Vamos a seguir decorando Terminando los finishing touches Sencillito Porque nos tenemos Que mudamos otra vez El año que viene Ahora como llego al otro lado Voy a usar esto Les tengo que contar lo que me acaba de pasar Es que yo creo que yo estoy perdiendo la mente De verdad, no estoy ni relajándote Ni relajándote Ok, pues yo creía que Mapau Tenía, mi amiga que tenía la decoración Tenía mis detergentes Para lavar ropa Eso no he lavado ropa Te estoy diciendo No he lavado ropa Cuando yo llegué a casa de Mapau Ella me dijo Yo no tengo los detergentes Y yo, pero que raro Pues los tiene Valeria Todo el mundo tenía mis cosas El storage Mi roommate Valeria Y Mapau Literalmente Mis cosas estaban Dispersas de todos lados Pues verdad Pues yo dije Ah, pues entonces Los tiene Valeria Can Llamo Valeria Una pregunta Tú tienes mis detergentes Ella estaba dormida Como que estaba dormida Pero dijo Ah, sí Se me quedó una caja Blanca Este Que creo que son los detergentes Sí Me dijo así Y yo, ah, pues perfecto Son los detergentes Bla, bla, bla Acabo de mirar Ahora Debajo de mi cama Mira qué hay Mira qué hay Los detergentes Valeria no tiene nada Yo tenía los detergentes Todo este tiempo What? Pero mi mamá dijo Como que Ah, este Tienes que esperar Para los detergentes Sí Like Cómo llegó a mi casa Cómo llegó a mi apartamento No tengo ni idea Pero anyways Este Tenía los detergentes Todo este tiempo Se voy a lavar ropa Gracias Fui a Target, ¿verdad? Me compré un bonnet Hoy me lo voy a lavar So Hoy va a estar rizo Pero Vamos a probar Hola Ella Ella Me lo tengo que marcar más duro Pero Me encanta Unos momentos después Adivinen qué Me siento mal Pero en verdad que no Ustedes saben que yo estaba lavando la ropa A lo que la ropa se lavaba Iba a ir a Target Regresé de Target Mi ropa estaba fuera En una mesa Mi ropa tirada Alguien estaba secando Sus cosas En La secadora Hay 500 secadoras ¿What? Adivinen qué hice La abrí la secadora Y lo dejé así Ni la puse ni estar Otra vez Le faltaban 47 minutos Eh Se va a enterar En 47 minutos Que sus cosas No están secas Eso no se hace Sacar mi ropa Tirarla En la mesa No No Por favor No lo toques Gracias Y no era poquita Y tocó mi Patti Mi Prasieri Eso sí que no Eso sí que no Con eso No se juega En mi freshman year Todo el mundo Lavaba ropa El El hall entero El building entero Lavaba ropa Yo Me encontré A una persona Sacando mi ropa Y yo como Soy bien nice Ah It's okay That's mine Pero yo En verdad Lo hubiese metido Un puño Mira No me toquen Las cosas Por favor Yo literalmente No había Ni Terminado Literalmente Tocó el timer Y ya yo estaba ahí Y él sacando La ropa No 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 Eso sí que no Eso sí que Eso sí que no Eso sí que no Eso sí que no Como que Es más Yo Yo Lo hubiese Abierto la cosa esa Hubiese cogido las cosas Y lo hubiese tirado En la mesa A ver Mira está blurry Pero A ver A ver si le gusta A ver si le gusta De verdad Es más Vamos ahora Vamos para allá a ver Pero that's too mean Pero por lo menos Le abrí la puerta Y ya Como que se la abrí Y no Y se quedó Mojada Mojada Adentro Pero está mojada Cuando regresen Ah ¿Qué pasó? Ah Pues tú me cogiste mil cosas Y me las tiraste Oh Ay no Yo no lo supero Ok Llegué de trabajar Entonces Ari Este Llegó para buscar Sus cosas de Target ¿Verdad? Entonces me trajo Fresas con chocolate Porque a mí me encanta Fresas con chocolate Y En Target Compramos Estas A ver cómo probaba Esas probaban Sabían Cómo saben Pero Ahora Ari me trajo Pues estas Que son de Trader Joe's So Vamos a comparar Cuál es mejor Esta Esta tiene White chocolate Y dark chocolate Esta tiene Solamente Dark chocolate So Vamos a ver primero Las de Target Ok Son como Son como Bolita Ah Sabían Buenas Pero No son Fresas Como tal Es como No es una Fresa Como tal Yo digo Vamos a ver Esta 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 es la De Trader Joe's Esto Si tienen Esto Si es fresa Esta es la Fresa De verdad Wow 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 Demasiado Bueno Gracias Ari Te amo No 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 Gracias por ver el video.